Bueno, vamos a darle la palabra a alguna de las periodistas internacionales que está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está la lista? Aquí tenemos dos periodistas de AFP, ¿correcto? Correcto, pero yo tengo el nombre de una nada más aquí. Juliette Jolier Larousse, como el diccionario de Larousse, directora de región de América Latina de la agencia FRANPRESS, AFP. Pero también hay otra periodista. Yo tenía el nombre por aquí, perdón. ¿Cómo? María Isabel Sánchez. ¿Tú eres venezolana? Nicaragüense y costarricense. Nicaragüense y costarricense, pero está aquí, por favor. Correcto, yo quiero que ustedes dos, bueno, me hagan las preguntas que traen, ¿verdad? Bienvenida, periodista de agencia francesa de noticias. Fue corresponsal en Marsella y en Niza. Estás llegando a Venezuela, que no tiene la tranquilidad ni de Marsella ni de Niza. Bienvenida, adelante. Estuve en África también y en otras partes del mundo. Muchas gracias, señor presidente, primero por la invitación, que es muy importante para nosotros poder hacerle nuestras preguntas. Y, bueno, como hablamos del tema de las elecciones y que el país está entrando en campaña, usted mismo dijo hace algunos días que la campaña y las elecciones iban a ser una de las más difíciles que conoció el país en los últimos 16 años. Entonces, le queríamos preguntar por qué las considera tan difíciles y si nos puede precisar cuáles son estas dificultades y también cómo él piensa encarar estas dificultades. Ok, muy buena la pregunta. De verdad, no solo siempre tenemos conciencia y objetividad de dónde estamos parados. Es la base de que la revolución haya sabido renovarse permanentemente. Y ahorita la revolución está en un proceso de renovación muy profunda, interina, adentro. Por eso digo que es volcánica, porque las fuerzas vienen por dentro. Ha surgido un nuevo liderazgo. Al calor del debate con el pueblo. Y ese liderazgo que tú puedes ver aquí, compañeros, combina tres componentes. La experiencia de hombres y mujeres, bueno, que han acumulado en la lucha. Siendo jóvenes han acumulado una lucha muy importante en los últimos 15, 20 años. La juventud que irrumpe. La juventud más joven de 20 años, 25 años. Con un nuevo lenguaje, exigiendo una nueva práctica política. Exigiendo máxima honestidad en el manejo de lo público. Y una fuerza que nosotros queremos convertir en fundamental, en protagónica, la fuerza de la mujer. El protagonismo de la mujer. ¿Por qué? Porque en las bases del país, las mujeres tienen la conducción, por lo menos del 70% del liderazgo que hay a nivel vecinal, comunal, popular, de base. Cuando uno va a una asamblea de una UVC, por ejemplo, Unidad Bolívar-Chávez, una asamblea de base. Sería bueno que ustedes invitaran a las periodistas a una asamblea de una UVC. Son debates, candelas. Y nadie se queda callado, nada. Y la gente dice sus cosas. Cuando uno va a una asamblea de un consejo comunal, o se convoca una asamblea vecinal, el alcalde Jorge Rodríguez, en estos días inauguró un parque muy bueno por allá, por la cuota 905. Y convocó a una comunidad, no afecta a la revolución, a una asamblea vecinal. Uno se consigue el 70% de las mujeres. Nosotros queremos que las mujeres asuman las posiciones de mando del país. Por lo menos el 50% como mínimo. Y ha surgido entonces un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo. En medio de la etapa más difícil de la revolución. ¿Por qué es difícil? Porque esto está Chávez. Físicamente. Chávez es el alma, el líder, la fuerza de esta revolución. No mentimos cuando decimos que donde estamos nosotros está Chávez. Es verdad. Pero es una responsabilidad tremenda. Ahora es que, mira, palabra cierta. Ahora es que uno valora, en su justa dimensión, el papel que jugó Hugo Chávez en despertar este país, en dotarlo de un proyecto. Cuando uno se pone a pensar el corto tiempo en que el comandante ejerció, desde el 4 de febrero de 1992, aquí, en este cuartel, aquella madrugada, hasta el 5 de marzo del 2013, 21 años, un mes y un día. 21 años, un mes y un día. Y cambió la historia completa de este país. Cambió la historia de América Latina y el Caribe. La quieren revertir. Nadie puede decir que es una historia irreversible hoy por hoy. Nadie lo puede decir en América Latina y el Caribe. Ahora, pero tienen que echarle, como decimos en Venezuela, tienen que echarle pedal y bomba. Tienen que echarle pierna dura, si quieren revertir la fuerza que ha surgido en la profundidad de América del Sur, del Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, del Caribe. Es una fuerza muy grande para hacer lo que hicieron ellos en el siglo XX. Primera dificultad, que falta Chávez. Y por esa dificultad, el imperio estadounidense, sus analistas, sus programadores, sus estrategas, calculando por la enfermedad del comandante, dijeron, bueno, esto es pan comío. Esto no dura un mes. Primero que calcularon, Maduro no gana. ¿Ustedes saben qué es sustituir a Chávez? Imposible. Pero lo hicimos, ganamos. El pueblo no le falló a Chávez. Después dijeron, no, el bobito este llama a una insurrección, el cuatriperdedor, y esto se acaba en tres días. Y después todo lo que han hecho, pues la guerra económica, las guarimbas, este año nos han hecho de todo, bloqueo financiero internacional, ataque en los mercados futuros para bajarnos el petróleo de los 100 a 40, ruptura en las cadenas logísticas de distribución, guerra en la frontera, paramilitarismo, y aquí va la revolución, mira, aquí va. Dificultades hay, claro que sí. Nosotros tenemos, en toda la fuerza organizada, hoy por hoy, como expresión electoral, un 40% duro. Digo, la fuerza organizada, eso es mucho, pues, para cualquier país normal, eso es mucho, pero para una revolución, no es suficiente. nosotros no podemos caernos a engaños entre nosotros, caernos a cobas, estamos en tiempo de sin cobas, entonces tenemos que ser muy objetivos. nosotros hemos remontado escenarios difíciles, en muchas oportunidades, hemos remontado escenarios difíciles, milagrosos, como el golpe de estado del 2002, milagrosos. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo consciente, hemos remontado escenarios difíciles, como el referéndum revocatorio del 2004, muy difícil, yo sé muy bien lo que les digo, la historia está escribiéndose, y yo estoy seguro, que nosotros vamos a remontar este escenario difícil. Estamos en el camino de remontar el escenario difícil, porque hay mucha gente, molesta, hay mucha gente, que se confunde, con la guerra económica, la hay, pero la gente sabe, que entre los dos modelos, al final, está el modelo de la burguesía, que es, el modelo que le ha hecho sufrir, y está el modelo socialista, que con sus problemas que pueda tener, es infinitamente superior, a cualquier modelo neoliberal, y el pueblo no le va a entregar el poder a la burguesía, no se lo va a entregar al final. Ahora, de aquí, hasta ese hecho, hay mucho trecho, y mucho trabajo que hacer, y lo estamos haciendo. Lo que sí nosotros no dependemos, ni de encuestas, ni de ruedas de prensa, ni de globovisión, ni de nada de eso. Nosotros dependemos de nuestro trabajo, de un liderazgo, compartido, colectivo. Aquí está el presidente de la república. No está en la batalla ahorita, directamente. Pero tenemos un liderazgo, están los gobernadores. Los gobernadores sí están más involucrados, porque están en su estado, están en los circuitos. Tenemos el 75% de los alcaldes y las alcaldesas. No olvidemos eso. Son líderes. La mayoría son líderes verdaderos. No son líderes aéreos. Tenemos los consejos comunales, las UVC, las mesas técnicas de agua, etc. Tenemos, mira, el chavismo, es un conglomerado de fuerzas tan diversas, y tan hermosos, que es imposible medirlo. Y cuando todo ese chavismo se une, se convierte en una fuerza decisiva, que sorprende a encuestólogos, a medios de comunicación, y sobre todo asusta mucho a los planificadores y estrategas de Guase. Yo sí creo que va a ser complejo y difícil, pero al final, el país va a optar por la paz, por la tranquilidad. Y nosotros somos la encarnación de esa paz, de esa tranquilidad, de esa continuidad, de esa necesidad, de que el modelo social incluyente continúe superando las dificultades. Solo con nosotros se pueden superar las dificultades. Con la burguesía vendría un caos, vendría una violencia. La revolución adquiriría otro carácter. Si la revolución perdiera las elecciones el 6 de diciembre, es muy probable que en el transcurso de los próximos meses y años, la revolución tome otro carácter. No quiero decir más, porque van a decir que estoy abusando, no sé. ¿Ah? ¿Cómo? Eso. Y no es el interés. Es decir, la verdad. Es más, a los votantes de la oposición, ese es el otro factor. si nosotros partimos con un 40 duro, póngale 30, si quieren, el liderazgo de la oposición y los partidos de la oposición no digamos dónde está. Porque una cosa es descontento y molestia y otra cosa es oposición. Son cosas diferentes en la realidad de Venezuela de hoy. ¿Dónde están los líderes de la oposición? Díganme ustedes. ¿Cuál es el líder que tiene 20% de intención de voto o de ganas que sea líder? Díganme un nombre. Hace tres años era diferente la realidad. Es más, hace dos años con las elecciones municipales que hubo aquí en diciembre del 2013, todavía la oposición tenía algunos líderes en la calle que se movían y eran reconocidos por distintos grupos de la oposición. Hoy eso se acabó. El excandidato presidencial que hace tres años fue revolcado por el pueblo venezolano el 7 de octubre del 2012 es un fantasma. No lo digo yo. Vayan a la calle y escuchen a la gente. Se desdibujó. ¿Ustedes saben por qué? Porque no tenía fuelle no traía nada por dentro. Era puro marketing. Díganme un partido político de la oposición que esté en la calle y que tenga la confianza pública del 20%, del 30% de la población. Díganme un partido político. No existe. Esa es la realidad. Es muy distinta la realidad de las elecciones pasadas. Seamos objetivos, pues. Está difícil para todos. Vamos a ser objetivos. Chubo Torrealba, tú que no te pierdes este programa. Llámalo ahorita Jorge Rodríguez. Chubo Torrealba, vamos a ser objetivos. Está difícil para todos, pues. ¿Ah? Pero está más difícil para ustedes. Porque a ti no te quiere nadie. Chubo Torrealba, a ti no te quieren ni los partidos de la oposición. Te dieron ese... ¿Cómo se llama ahí? Se echaron ese carro encima para echarle la culpa a alguien. como dice Diosdado todos los miércoles en el Mazo Dando. Es compleja la situación, pero la revolución va a tener una buena victoria. Y Venezuela va a tener un diciembre para celebrar unas navidades en paz, en tranquilidad. Es lo que nosotros queremos. Es lo que vamos a buscar. Fíjate. Michelle, ¿no? Juliet. Juliet. ¿De dónde eres tú, Juliet? De París. ¿De París? Que bueno. La ciudad de la luz. Por allá estuvo Francisco de Miranda en su tiempo buscando la luz. Antonio Nariño también estuvo en París. Allí conoció los derechos del hombre. Y fue el primer americano que lo tradujo al español, Antonio Nariño. En 1797 en Bogotá. Un gran libertador Antonio Nariño. De los grandes libertadores. Hay que reivindicarlo todos los días, estudiarlo, conocerlo. Fue como el Francisco de Miranda. Fue entre un Francisco de Miranda y un Bolívar. Nariño fue como los dos a la vez. Tuvo la profundidad y la oportunidad histórica de ser un hombre universal y de moverse por el mundo para fundar esto que hoy somos. Conoció a Miranda. Estuvo preso con Miranda en la carraca en Cádiz. Antonio Nariño. Y a la vez fue vicepresidente de Bolívar. y fue víctima de Santander. Lo tuvo todo. Fue víctima de Santander. Murió de mal moral. Peor mal que puede morir un ser humano. Producto de que sus propios compañeros en época de independencia levantaron contra él las calumnias que levantó la corona española. Eso duele. En 1823 en el Congreso de Cúcuta. Luego se retiró a morir ya de mal del mal moral, del mal espiritual que nunca puede tomar el corazón de ningún revolucionario. Nunca jamás. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Pero lo que te iba a comentar, Juliet, en este programa número 41 hemos prometido que va a ser de dos horas exactas. Son las 8 y 21. Vamos a cumplir. Se ríe Silvia por allá y deciré, Juliet, tú estás llegando como directora regional de América Latina, ¿verdad? Bienvenida. Una tremenda batalla de modelos, de ideas. América Latina está viviendo una época excepcional de su historia. Y Venezuela ha tenido con esta constitución que se le entregó al comandante Chávez. Venezuela con esta constitución, mira, Estado Miranda, lo abrí, Estado Miranda, Elías Agua Milano, próximo diputado. Díganme ustedes, en el Estado Miranda, Elías Agua Milano, un líder popular. Jaime del Trudy, lo pregunto, ¿qué prefiere usted, compatriota, que me esté escuchando? Votar en el Estado Miranda ¿por Julio Borges o por un hombre como Jaimán, el Trudy, con la experiencia y la fuerza que trae? ¿Qué prefieren ustedes? Siendo objetivo, pues, ¿quién de los dos? En el momento de la chiquita, pues, a votar allí. Imagínense ustedes que Julio Borges fuera candidato del bloque patriótico. Costaría votar por él, pero, ¿verdad? Julio Borges, ¿dónde está Julio Borges? Está perdido, de paso. Está escondido, él cree que escondido puede ganar. Si da la cara, pierde, peor. ¿Por quién vota usted? ¿Por Jaimán, el Trudy o Erick Ortega, Zanoja, Juventud, Profesional, Trabajadora, Renovación o por Julio Borges? Que tiene 17 años tratando de acabar con la revolución y ha terminado desacabándose a sí mismo. Son preguntitas, ¿verdad? Que surgen, pero Venezuela ha tenido desde esta constitución una, dos, tres elecciones de la Asamblea Nacional. Esta es la cuarta, a la cuarta va la vencida. La primera se hizo en las elecciones que llamaron, ¿cómo las llamaron? Deciré. Megaelecciones. Megaelecciones. Tenía otro nombre. La legitimación, la relegitimación. Eso lo inventaba era Chávez. Él mismo nos decía en el 99, yo se invento, ¿vale? Nos acaban de elegir y ahora otra vez elecciones. Pero porque Chávez confiaba en el pueblo. En el año 2000, por la nueva constitución, se hizo una megaelección. Se eligieron presidente de la República, gobernadores, alcaldes, diputados nacionales y diputados de los consejos legislativos de todos los estados. Tremenda dictadura, ¿no? Una megaelección. Y la Asamblea Nacional estuvo impactada por el voto presidencial. Sacamos 103 diputados del pueblo patriótico. 103 diputados. Luego, ustedes saben, pasó un poco de cosas en esa Asamblea Nacional y nos quedamos con 83. O sea, un voto más de lo que hacía falta para ser mayoría y con 83 aguantamos, ¿verdad, Silvia? Aguantamos y aguantamos y defendimos a Chávez hasta que vino el 2005. ¿Qué pasó en el 2005? Juliet, iba a ser una elección, era favorable a la revolución, pero iba a ser difícil. Y la derecha recibió la orden de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica. Pregúntale a Wikileaks, llámate a Julian Assange para que tú veas. Los Estados Unidos, creyendo que podía crearle una nueva crisis al comandante Chávez, ordenó que toda la oposición se retirara para que Chávez no tuviera una nueva victoria en la Asamblea Nacional, que lo apuntalara para las elecciones presidenciales en el 2006 y la oposición se retiró. ¡Craso error! No le han pedido perdón al país todavía. Y fuimos a las elecciones, bueno, nosotros solos pues. Y después vino las elecciones en el 2010, sin nada por la sequía del fenómeno del niño, por el sabotaje del sistema eléctrico y en esas elecciones sacamos 95 diputados con el 48% de los votos. ¿Por qué el 48%? Porque factores importantes del polo patriótico lanzaron sus candidaturas aparte y después la derecha pretendió sumar todos los votos que no habían sido para la alianza central del chavismo y decir que ellos habían sacado 52%. El comandante Chávez no perdía tiempo, le dijo, bueno, está bien, ganaron pues, sigan ganando así que les va a ir muy bien. 48. Quisiera cualquier coalición política en Europa tener el 48% de los votos. Pero es de los votos porque aquí vota el 80% de la gente y no vota el 80% de cualquiera, no, aquí estamos nosotros permanentemente buscando que la gente se inscribe en el padrón electoral. así que cuando nosotros sacamos 50% del 80% estamos sacando un porcentaje que es el triple de lo que saca cualquier primer ministro, cualquier coalición en Europa. Eso lo pueden sacar en 4F, un análisis de ese. Yo no voy a hablar de ningún país de Europa de las últimas elecciones que ha habido. Ha habido elecciones por allá. Vota el 60%. Y quien gana, gana por ejemplo con el 35%. Es sencillo pues. Si de 100 votantes fueron a votar 60 y de 60 yo gané con el 35 del 60, 6 por 3, 18, estoy ganando con el 16, 17% del electorado general que tiene derecho a ir a votar. En el caso de los Estados Unidos es peor porque el pueblo pobre de origen latino de origen afroamericano no se inscribe, no está inscrito para votar. En Estados Unidos hay por lo menos un 30% de gente con edad de votar que no está inscrito. Y vota cuando votan. Los que están inscritos votan la mitad. Y el que gana gana con la mitad. O sea, siempre gana los presidentes de Estados Unidos los eligen con el 11, 12% del electorado general. Con elecciones de segundo grado como se lo dijo la canciller Delsi Rodríguez Gómez a el secretario John Kerry el día de ayer con unos twitter que sonaron a misil. Así, las elecciones del 2010 tuvimos 95 diputados con el 48% de los votos y en estas elecciones que van a ser complejas, difíciles, vamos en alianza perfecta por primera vez en la historia. Es una gran ventaja. Ni un solo voto de la revolución se va a perder por división o dispersión. Ni uno solo. La derecha no lo puede decir. La derecha no tiene líderes ni locales ni regionales ni nacionales. No los tiene. Y además van dispersos, desmoralizados. Ellos se sienten perdidos. Su único aliento son sus falsas encuestas. ¿Está bien? Silvia siempre dice al ser humano no se le puede quitar la esperanza, ¿verdad? ¿Está bien? Tengan su esperanza.